En el cielo de mi alma una dulce quipil se difunde pargando mi ser de una calma finita que solo mora los amados de Dios comprender. Paz, paz, cuando sepas la mitad de tu paleternal, le ruego que el mundo en por siempre quise su visión a tu amor celestial. Que de solo yo tengo la paz que me dio en el fondo de mi alma de estar, tan seguro que nadie en mi alma lo da mientras vea los siglos pasar. Paz, paz, cuando sepas la mitad de tu paleternal, le ruego que el mundo en por siempre quise su visión a tu amor celestial. Esta paz y el Padre que suelo me da, el descanso tan solo en Jesús. Y el peligro mi alma ya nunca estará, porque estoy inundado en su luz. Paz, paz, cuando sepas la mitad de tu paleternal, le ruego que el mundo en por siempre quise su visión a tu amor celestial. Paz, paz, cuando sepas la mitad de tu paleternal, Le vuelvo del mundo en el cielo y en el cielo, su sonda de amor celestial.